Tacos Meni, usted ya nos conoce. Estamos en periférico Luis Donaldo Colosio y calle Triplay y ahora en la vía corta a Chihuahua entrando a la colonia San José. Ven a disfrutar de la mejor calidad en tacos y lonches de barbacoa de cabeza. Llámanos para tus eventos al celular 627-115-4910. Tacos Meni, usted ya nos conoce. Mario Chaparro, portero de Panarellas Chayito. Mario, un partido donde los goles hicieron mucha presencia. Sí, fue bastante, fue goleada, pero pues así es el fútbol. A veces se dan así las cosas. Uno que más quisiera, parar todo lo que venga, pero a veces no se puede, por más esfuerzo que haga uno. Sin embargo, hiciste muy buenas atajadas. Sí, sí, sí. Me exigieron a fondo los rivales y sí tuve que exigirme. Pero pues sí, como le digo, no fue suficiente. Pero ahí estamos. ¿Cómo van en la presente temporada? Vamos bien, vamos en la tabla, vamos en segundo lugar. Estamos peleando con ellos, precisamente el liderato. Pero pues hoy no se nos dieron las cosas. Era, se esperaba otro, otro, otro pronóstico. Era, era más, menos abultado, pero pues no se dieron así las cosas. ¿Les afectó el receso invernal? Pues de alguna manera la inercia de venir jugando bien y de haber parado y haber tamaleado toda la quincena, pues se influye a la vez, se influye. ¿Qué hay que hacer para recuperar el ritmo y no caer más en la tabla? No, pues comprometernos, igual, igual, comprometernos todo el equipo y sacar esto adelante, igual como lo veníamos haciendo. Este, esta, esta derrota nos enseña más que, que, que hay que seguir adelante. No, no hay de otra. Hay que seguir haciendo las cosas como se venían haciendo. Y si ahora no se dieron para la otra, igual si no se dan seguir. ¿Un mensaje de año nuevo? No, pues a toda la banda futbolera, que nos sigue uniendo la pasión. Eso es lo que, lo primordial, que no dejemos de, de seguir en los campos, que es, que es lo que nos mantiene vivos cada año, cada año nuevo, renovar las, los brillos, para seguir en las canchas. Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya. Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza.